Compositor de la música de algunas películas, cantante en los cabarets, cantante en la estación de radio XCW en el estudio Azul y Oro con el personaje que lo acompañaba en prácticamente todas las películas, Marcelo Chávez, a quien le decía su carnal Marcelo este personaje habría sido su socio también en algunos negocios que había emprendido, pero bueno Germán Valdés era además de compositor de la música de varias de sus películas un magnífico cantante, alguna vez Luis Arcaraz dijo que era el que mejor lo interpretaba y bueno hay una creación inolvidable de la canción Bonita que se la canta al oído a Meche Barba en el momento en que se está grabando la película Músico, Poeta y Loco ahí estaba pues el Germán Valdés inspirado que le estaba metiendo el amor por el oído a esta hermosa mujer, una de las grandes rumberas ahí estaba también cantando contigo en la película El Rey del Barrio, en el oído también de la señora Silvia Pinal a pesar de que bueno en la película ella lo desdeña y finalmente termina por aceptarlo pero Germán Valdés grabaría 11 discos, la mayoría con interpretaciones justamente del maestro Luis Arcaraz esta faceta finalmente no le daría mucho dinero pero sí grandes satisfacciones en cualquier lugar que se presentaba le pedían que cantara